Con mucho cariño para todos ustedes, Daniel Naranjo, ¡ahí te voy! En el avión de las ocho, por la hora de los oñitos Nomás me dejó una foto y de su pelo un cachito Me dijo yo vuelvo pronto No llores mi muchachito La nena de los oñitos me dice pa' echarle flores Uno en cada cachetito le lucen encantadores Mi pobre corazoncito Suspira por sus amores Voló la de los oñitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó Para toda mi gente charaleña Gracias por el apoyo Daniel Naranjo, ¡ahí le voy! Desde hoy la estoy esperando Pa' mirarme en sus ojitos Porque me está lastimando Mi pobre corazoncito Aunque no me dijo cuánto Volví a la de los oñitos Voló la de los oñitos Un avión se la llevó Se humedecían sus ojitos Muy triste se despidió Su carita de angelito En mi alma se dibujó La de los oñitos Se humedecían sus ojitos Por volver en sus ojitos Y no se muestra Karina Un avión como